Música Sin duda alguna pasa desde ya formar parte de la historia de nuestro distrito de Capo Verde Uno de los ofrecimientos de campaña de nuestro alcalde Maximiliano Fucacaguas Fue precisamente junto a los señores regidores el tocar las puertas del tecnológico de Fucalpa Que bien, que bien, creo que esta es una fecha muy especial para a nivel de instituciones públicas, estatales La forma como se debe trabajar en nuestra región, concretizando convenios mutuos Para mejorar la calidad educativa de nuestros jóvenes que tanto ansían tener una buena preparación ¿En qué consiste este convenio, director? Consiste en que el tecnológico Suiza está aperturando su enseñanza en las especialidades de agropecuaria y mecánica automotriz En el distrito de Campo Verde No solamente Campo Verde está indicado También tenemos en Nexuya y también en Iparía tenemos la misma modalidad de extensión social De proyección social de nuestra institución En esta fecha para Campo Verde, para nuestro distrito, especialmente para la juventud Sabiendo de que nuestro distrito es bien grande Y pasamos por momentos de repente los recursos económicos escasísimos Y esta es una buena oportunidad de trabajar mancomunadamente y más que todo Para la forma de un convenio con el Instituto Tecnológico Suiza ¿Cierto? Y ustedes han atestiguado de que vamos a poder tener, contar con las carreras de agronomía También mecánica y la que ya se tiene, ¿no? Que esa enfermería tenga Aparte de la infraestructura, también estamos aportando con municipalidad Mirándose a la cama La limpieza de los servicios, un personal de servicios de limpieza Como también el vigilante Como también la secretaria que también vamos a, ya de mañana va a estar recibiendo ya los muchachos Para los informes respectivos Y también pago de un docente Entonces bajo esa modalidad de decisión política y de trabajo y de corazón del Consejo Municipal Se ha decidido pues firmar el convenio para mucha juventud de nuestro distrito Sabiendo de que hay que invertir en la educación Pero hay que también darle facilidades, ¿no? Hay que darle facilidades a los jóvenes Música 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 Música